Oye Aldo, han pasado 15 años de un debate que me imagino tú también recuerdas, la batalla del día después de este anticonceptivo de emergencia que se está usando desde hace 15 años y que en su minuto fue bien polémico, ¿te acuerdas? O sea, ¿cómo olvidarlo? Fue no solo un debate a nivel de salud pública, sino que además político, donde se involucró un montón de gente a partir de ideologías, religiones. Fue un debate que yo te diría cruzó transversalmente la sociedad chilena, ¿no? Sí, sin duda. Y tenía que ver con un tema de edad, los inicios quizás de los argumentos también feministas en su minuto y que tienen que ver también con un tema de salud pública importante. Junto con el aumento en el empleo, por ejemplo, crecen las tendencias de llevar este tema también a algunas dosis, por ejemplo, para algunas mujeres que tienen que ver con el uso de este anticonceptivo de emergencia, incluso hoy hasta en la perimenopausia. Vamos a hablar de este tema en particular con la doctora Marcia Venegas. Ella es directora de la Asociación de Ginecólogas de Chile y también directora del Centro Médico Vida Mujer y que ya está con nosotros aquí en País ADN. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Piedad, ¿cómo estás? Hola, Aldo. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy bien. Oiga, nos interesa mucho saber en qué estamos a estas alturas después del debate, es decir, ¿de qué estamos hablando hoy día? ¿Ha aumentado, ha disminuido la situación general del país en términos de la preconcepción o no? Sí, claramente que sí. Y específicamente la anticoncepción de emergencia, que es la pastilla del día después, ¿no es cierto?, como más comúnmente se conoce. Efectivamente las tasas de anticoncepción han subido. Estamos con una buena cobertura. Sin embargo, todavía existen muchos mitos en relación a la píldora de anticoncepción de emergencia que es necesario seguir derribando, aunque ustedes no lo crean, 15 años después todavía tenemos los servicios de salud sexual y reproductiva, una gran labor ahí, de hacer educación e información a las pacientes sobre cómo se usa la pastilla y lo inocua que es además, porque todavía existen algunos mitos sobre los riesgos que se podría correr con la pastilla, etcétera, etcétera. Ahora, doctora, con respecto a eso, sin duda es una pastilla que fue en su minuto cuestionada por temas valóricos y también por los efectos que pueda tener también en las mujeres el consumo de una cantidad de hormonas importantes. No sé si podemos explicar por una parte el efecto, si es que ya hay también un consenso, porque hay algunas personas que todavía cuestionan cuál es el efecto efectivamente que tienen estas pastillas en las mujeres en sus cuerpos y también, más allá de cómo funcionan, cuál es la importancia para que lo grafiquemos quizás con respecto, por ejemplo, a la cantidad de hormona que se ingesta al momento de tomar esta pastilla con respecto, por ejemplo, a los anticonceptivos más tradicionales de dosis diaria. Claro, con respecto a la primera parte, yo quiero primero que todo hacer, o sea, derribar el primer mito. La pastilla no es abortiva y este fue el gran debate, no sé, hace 15 años, un debate más bien valórico porque la evidencia es rotunda y es categórica en decir que la pastilla no es abortiva porque efectivamente lo que hace es impedir la ovulación. Pero si la ovulación ya ocurrió o la fecundación ya ocurrió, la pastilla no tiene, la verdad, ningún rol. La verdad, no vamos a conseguir el efecto que queremos si es que eso ya ocurrió. Es más, si la mujer está embarazada, va a seguir embarazada y la pastilla, como es una progestina, ¿no es cierto?, que es derivada de la progesterona, una hormona que es bastante parecida a la natural, no le va a hacer tampoco nada al embrión en desarrollo, ¿ya? En ese sentido es perfectamente segura considerando eso. Lo único que hace es inhibir la ovulación, en eso ya no hay nada de duda, o sea, 15 años después la evidencia es rotunda y categórica, como te digo, y funciona mientras se tome dentro de las 72 horas después de la relación sexual de riesgo. Ahora, pensando en eso también, ¿qué pasa, claro, en el caso para las mujeres también, que quizás nunca la han usado, que han tenido temor de usarla, pero también quizás la han necesitado o la puedan necesitar usar en algún momento? ¿Eso significa que, por ejemplo, después de cierto día del ciclo de una mujer, ya si es que se produjo la ovulación, la pastilla no hace nada más que pueda prevenir la fecundación de ese óvulo? Así es, la pastilla no hace nada más si es que ya ocurrió la ovulación. Sin embargo, las mujeres no somos relojes y nunca sabemos cuándo va a ocurrir exacta, exactamente la ovulación. O sea, se puede, pero las pocas mujeres que hacen un registro de su fertilidad más acucioso. Aún así, las que hacen métodos sintotérmicos, así a ciencia exacta, decir cuál es mi día de ovulación perfectamente, es bien difícil. Es difícil proyectarlo, pero no confirmarlo finalmente. Sí, sí, tienes mucha razón. Sí, ese es un punto importante. Sí, ahora considerando eso, es súper importante que en realidad el mensaje que tiene que ser, úsela las veces que sea necesaria. Todas las veces en que tú te encuentres en una situación en que tuviste una relación sexual de riesgo, ni de lo que era un abuso, qué sé yo, algo por el estilo, y necesites usar la pastilla, ocúpala. Hay varios mitos ahí también que derribar con respecto a que solamente se puede ocupar dos veces al año o una sola vez al mes. No, no es así. Todas las veces que sea necesario, ya que realmente es una pastilla muy segura, ¿ya? En términos de reacciones adversas o indeseadas. Eso es importante tenerlo en consideración. A la luz de las últimas cifras, pareciera que nos fuimos al extremo contrario porque estamos con una tasa de natalidad, la tasa de natalidad más baja de la historia, digamos. Sí, ese es un nuevo problema de salud pública. Sí, pero eso es porque mejorar los métodos de anticoncepción, porque no tenemos ganas de tener guagua, porque... ¿qué pasa ahí? Yo pienso que es más que todo un tema de opción, ¿no? Y, bueno, ¿qué más queremos? Pues si en verdad las políticas públicas tienen que avanzar hacia la corresponsabilidad, hacia la compadalización del trabajo y la maternidad. Y mientras eso no ocurra, la verdad que yo veo bien difícil que salgamos de esta situación. Volviendo un poco a Escapel o la pastilla de anticoncepción de emergencia, hablo de Escapel porque fue la primera, ¿no es cierto? Quisiera también dejar súper claro que la pastilla se vende sin receta en las farmacias y que se entrega gratuitamente en los servicios de salud pública. Eso también es otro mito. Y yo he tenido pacientes embarazadas, que la verdad que es una pena, que llegan embarazadas porque piensan que necesitaban una receta para comprar la pastilla. Y eso no es así. Entonces se entrampan, se entrampan y se embarazan. Entonces eso es lo que también quisiera yo dejar bien claro, que como les digo, la pastilla puede ser usada todas las veces que sea necesario, se puede comprar sin receta y para el tema valórico, para dejar bien tranzado también las discusiones de los científicos, no es abortiva. Ahora, esta píldora está compuesta por 1,5 miligramos de levonogestrel, que es una molécula que actúa de forma similar a la progesterona, como usted decía, una progestina, que al final es una hormona sintética, pero muy parecida a la progesterona natural de la mujer. Impide la ovulación, pero también aquí hay un tema y se ha comentado mucho de el uso de la pastilla, de la píldora del día después, como método anticonceptivo recurrente. O sea, hay gente que no toma, por ejemplo, o no utiliza ningún método anticonceptivo, pero quizás todos los meses, dependiendo de la situación que se dé o varias veces al año, utiliza esto como método anticonceptivo. ¿Eso está bien? ¿Hace bien? No es lo ideal. Ya. No es lo ideal porque además sabemos que si lo ocupamos fuera de las 72 horas, la tasa de falla va aumentando bastante. Entonces, una paciente que se pone así como continuamente en esta situación, ¿no es cierto?, es probable que ocurra una falla. Entonces, siempre se le va a recomendar un anticonceptivo quizás de larga duración o de un método de continuidad que la proteja de mejor manera. Sin embargo, si esa situación no se ha dado todavía, vuelvo a repetir, todas las veces que sea necesario, yo les digo a mis pacientes o a veces se van de viaje y les paso muestra, todas las veces que sea necesario para que no te pongas en riesgo. Y eso es importante también. Ahora, hablemos un poco también de la edad en que las mujeres consumen o hacen uso de esta pastilla. Uno podría pensar, y lo hemos visto también en las cifras, lo que comentaba Aldo sobre la natalidad, ha disminuido mucho, por ejemplo, el embarazo adolescente. Eso ha generado, de hecho, que los índices de natalidad en nuestro país bajen por una buena noticia, podríamos decir, en el caso de una problemática social importante. Ahora, uno asocia quizás la pastilla el día después, la píldola el día después, a un uso más justamente adolescente, joven, pero también se habla de mujeres de edad mayor que están utilizando incluso esta pastilla. No sé cómo ha funcionado en ese ámbito. La verdad que yo veo que la apertura es cada vez mayor. Sin duda que en un comienzo la pastilla era como mucho más desde los jóvenes, las universitarias, por ejemplo. Pero hoy, hoy por hoy, vemos que hay una apertura cada vez mayor a mujeres incluso en la perimenopausia. Mujeres que se encuentran con vida sexualmente activa, pero que quizás no tienen una pareja tan estable. Entonces, si se ven en la situación de haber tenido una relación sexual de riesgo, la utilizan. Y eso es muy bueno también, porque significa que estamos haciendo mejor educación sexual, que la información está llegando a más gente, ¿no es cierto? Y que hay mitos que ya no corren. Eso sin duda es una buena noticia. Sin embargo, todavía existen muchos mitos y todavía, como te decía yo, llegan pacientes que se embarazan por no saber utilizar esta pastilla, por no saber que está a la mano en el fondo este recurso. Y por eso es tan importante que los medios, ustedes, hagan este tipo de entrevistas y educación. Doctora, pero en ese sentido, ¿cómo están las políticas de anticoncepción en estos momentos? Porque hablamos de que se cumplen dos décadas de aquel debate. A nivel escolar, sigue habiendo una suerte de pugna en torno a desde cuándo comenzar a hablar de sexualidad con los niños. Pero en términos de políticas públicas, ¿somos un país que avanza en términos de la educación sexual y la anticoncepción, o no? Yo diría que en la anticoncepción sí. En la educación sexual creo que estamos bastante estancados, lamentablemente. En políticas de anticoncepción yo diría que funcionamos bastante bien. Nuestro sistema público tiene varios tipos de anticonceptivos que en el arsenal. Tiene este anticonceptivo también en el arsenal, ¿no es cierto? La entrega es cada vez, no hay trabas en el fondo, no se necesitan recetas, uno pide una hora, qué sé yo, te atiende una matrona, te dan el anticonceptivo, puede acceder a la continuidad de la anticoncepción. En ese sentido estamos bastante bien, diría yo. Pero en términos de educación sexual, los esfuerzos son más bien locales. Sí, y eso tiene que ver también, me imagino, con quizás también viene un poco de la familia, de los colegios. Es un tema importante a tratar. Yo diría que hay mucho que desmitificar con respecto a la educación sexual. La verdad que está bien comprobado que siendo bien realizada por gente experta, que la información sea adecuada y siempre en colaboración con los padres y en concordancia con los padres, la educación sexual es un tremendo valor. Pero lamentablemente hay detectores porque probablemente no entienden muy bien el concepto, siento yo. Bueno, puede ser también que uno podría empezar ya a pensar en la educación sexual como algo no que corrompa a los adolescentes, a los más jóvenes, sino que justamente los puede ayudar e incluso salvar. En casos sobre todo de abuso, me imagino que tener conocimientos de educación sexual es una herramienta de defensa, lamentablemente digo, en casos donde hay vulnerabilidad en esos casos. Pero claro que sí. O sea, que los niños conozcan su cuerpo, cómo se nombra, sobre el consentimiento, que debe ser explícito, informado, etcétera, etcétera. O sea, eso es protector. Sí, sin duda. Digo, pensando en las personas que todavía creen que es como algo que corrompe la mente de los adolescentes cuando sabemos que hay otras cosas mucho más a la mano, que sí podrían generar ese efecto como... O sea, nuestros adolescentes están aprendiendo educación sexual a partir del porno, imagínate. Claro. Esas son estadísticas conocidas, claras y evidencia que no se puede refutar. Y eso sí que es preocupante, ¿no? Sí. Eso es porque no da la educación justamente necesaria. Ahora yo tengo una nueva pregunta también con respecto a la píldora anticonceptiva, la píldora del día después, que tiene que ver con las mujeres con sobrepeso. ¿Esto es un mito o no que, por ejemplo, ciertos grupos de la población puedan necesitar, por ejemplo, algunas mujeres, el doble de dosis? O sea, por ejemplo, tomarse dos pastillas. Sí. Mira, la verdad que la evidencia, yo te diría que todavía no está tan categórica con respecto a eso. Efectivamente, en países como el Reino Unido, por ejemplo, sí a las mujeres con sobrepeso, obesidad, se le da doble dosis. Ya. Porque lo que se ha visto es que efectivamente la cantidad de levonorgestrel en sangre, los niveles plasmáticos que le llamamos nosotros, pueden ser menores en mujeres que tienen un cuerpo más grande, ¿no? Sin embargo, eso con respecto a la efectividad de la pastilla o la efectividad de la anticoncepción que produce la pastilla, no está tan clara esa asociación si realmente el que haya un nivel plasmático más bajo baja la efectividad. Eso todavía la evidencia es un poco contradictoria. Pero si es que para alguien que quizás nos esté escuchando y se encuentra en una situación como esa, ¿cuál sería el consejo? ¿Hace mal tomarse el doble de dosis? A eso voy. No hace mal y considerando que no es un tema zanjado, yo recomendaría la doble dosis, sí. Perfecto. Eso en caso de, para definir también sobrepeso en términos médicos, sabemos que otra discusión importante tiene que ver con el índice de masa corporal, que está muy cuestionado, sabemos, pero que sea superior a 25. Sí, exactamente. Perfecto. Ese es un punto importante. Ahora, con respecto también al uso que se ha masificado en nuestro país, es importante destacar que, por ejemplo, entiendo, no sé cómo lo ven ustedes también desde la asociación, se está llevando esta píldora, por ejemplo, si es que uno se va de viaje, si es que uno se va a una gira de estudio, incluso a los más jóvenes o a fiestas, por ejemplo, como ya medida de protección segura entre las mujeres. Así es, yo lo veo cada vez más. Pasa que muchas veces para poder tener un método de continuidad, ¿no es cierto?, un anticonceptivo hormonal combinado o, qué sé yo, un implante subdérmico o un dispositivo intrauterino. A veces se requiere ir al ginecólogo, para algunos, por ejemplo, para el dispositivo a veces te piden exámenes, etcétera, etcétera. Entonces eso puede ser un poco más lento, ¿no es cierto? No quiero ocupar la palabra angorroso, pero sí un poco más lento. Pero si una mujer o una joven, ¿no es cierto?, tiene un evento, qué sé yo, el fin de semana, no tiene el tiempo para hacer esto otro, el levonorgestrero, o sea, la pastilla del día después, prácticamente no tiene contraindicaciones. Eso es súper importante porque es súper segura desde el punto de vista cardiovascular, no tiene aumento del riesgo de trombosis. Entonces, por eso es que es tan fácil y disponible. Y por eso mismo que yo también a veces que en mi propia consulta le paso a las pacientes como a tomar, llévate, llévate estas dos, te vas a ir de viaje y tenemos esto pendiente. Para que las tengas a mano. Perfecto. Sí, pues, eso también es una... Es un buen consejo, sí. Ahora, pensando también en las mujeres que, porque hay también muchos mitos, con... ...secundarios que puede tener en el cuerpo y se ha avanzado muchísimo también en lo que hablaba usted hace un ratito del tema de el método sintotérmico, los métodos que hicieron... ...valoración, algo positivo de que se esté avanzando hacia eso, porque muchas veces, y lo pongo también desde el ejemplo de una mujer joven, se nos habla de... ...la inteligencia suficiente para poder seguir un ciclo, como que fuera algo extremadamente difícil y que es mucho más fácil solamente ingerir una pastilla que, desmitifiquemos, puede tener o no efectos secundarios. ...combinadas, pues, tienen efectos secundarios, o sea, eso está claro, ya es un riesgo que, en el fondo, uno asume correr, no es un gran riesgo, pero obviamente uno lo asume cuando pone todo en la balanza. ...de la fertilidad, están cada vez más en boga, están cada vez más populares, y la verdad es que, bien realizados, la Organización Mundial de la Salud habla de que el método sintotérmico tiene unos... ...de estar registrando, estar educándose, ¿no es cierto? Y hay algo muy bonito también, de entender el cuerpo, nuestra ciclicidad, yo creo que también hay algo muy empoderador, y en ese sentido... ...ya... ...entendiendo los pros y contras de cada uno de los métodos, porque no hay ninguno perfecto. Perfecto, sí, eso pasa también. No hay ninguno que sea al 100%. Ninguno es al 100% perfecto, pero tenemos... Lo bueno es que tenemos un gran arsenal de métodos anticonceptivos para ofrecerle a las mujeres para las que son más entendidas y quieren conocer su cuerpo, su fertilidad, claramente que podemos irnos hacia ese lado, y para las que la verdad es que quieren algo más práctico, o que no sé, porque hay muchas mujeres que trabajan, que estudian, tienen una vía más ajetiada, que no les acomoda hacer algo así. Bueno, tenemos los otros métodos que son los anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos, etcétera, etcétera. Y los de barrera también, por supuesto. Que siempre tienen que estar asompeados. Que siempre tienen que estar, no solo por temas de anticoncepción. Por un tema de infecciones, de transmisión sexual. Exacto. Ese es un punto importante. Ahora nos llega una consulta de Jorge, desde Nueva Imperial, que pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa si mi hija va a una fiesta y no usa anticonceptivos? ¿Puede tomar ella esta píldora antes de salir de forma preventiva? En el caso hipotético de que, por ejemplo, dice él, se entusiasme en una fiesta con algún joven, por ejemplo. Bueno, primero déjame decirte que me encantó la pregunta de ese papá. Me encantó. Sí, es esto. Muy moderno. Sí, me encantó. Muy moderno. Y sí, contarle que sí, que incluso tiene efectividad si uno lo tomara unas horas antes, ¿ya? La mayor efectividad está entre las 12 y las 24 horas desde la relación sexual, ¿ya? Y si un poco, algunas horas antes, también está bien. Claro. Perfecto. O sea, no hace mal en caso de que esa relación sexual, insisto, de riesgo, también hay que considerar eso, porque método de barrera debería estar. Sobre todo si uno va a una fiesta y pasa algo así. Pero si es que llega a suceder o no, tomarla de manera preventiva, aunque no suceda nada, no afecta. Exacto. Bien. Esa es una buena respuesta, entonces. Y es bueno también volver a recordar que el método de barrera es estupendo para la infección y transmisión sexual, pero es un método un poco deficiente para el tema de la anticoncepción, ya. O sea, se embaraza entre un 13 y un 15% de 13 a 15 mujeres por cada 100 usuarios de condón al año. O sea, no es que tengamos una altísima efectividad con el condón. En términos de anticoncepción, claro. En términos de anticoncepción, exacto. El tema de métodos de barrera para infecciones y enfermedades de transmisión sexual es lo mejor que tenemos, ¿no? Es lo mejor que tenemos. Dentro de, mientras se use bien. Dentro de, sí. Bueno, es un tema sin duda del que vamos a seguir hablando. Han pasado 15 años de esta discusión moral en su minuto, pero que tiene que ver mucho con políticas públicas. Así que queríamos agradecer a la doctora por haber estado con nosotros hoy día. Marcia Venegas, directora de la Asociación de Ginecólogas de Chile y también directora del Centro Médico Vida Mujer. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Piedad. Gracias, Aldo. Que tengan buena mañana. Adiós. Chao, doctora.